Pregunta número 2 Vamos a leerla, dice La cantidad de litros de agua que cae en una lluvia torrencial se calcula multiplicando los minutos transcurridos por un cuarto del área de interés Si llueve durante una hora en un patio de 4 metros cuadrados ¿Cuántos litros cae? Este problema como es de aplicación, si te das cuenta, es algo de la vida cotidiana también implica un uso del lenguaje, en este caso un lenguaje matemático o un lenguaje verbal y tienes que cambiarlo en un lenguaje algebraico o a lo mejor aritmético porque como maneja puras cantidades, muy probablemente sea una operación aritmética Así que vamos a leerlo paso a paso y ahora sí vamos a identificar qué datos nos piden y qué datos tenemos también Dice que la cantidad de litros de agua que se calcula en una lluvia torrencial que cae Es prácticamente multiplicando, o sea esa palabra es importante, multiplicando Eso lo vamos a subrayar Los minutos transcurridos, ese también es un dato que nos está diciendo Entonces quiere decir que se va a multiplicar dos cantidades Por lo general siempre cuando multiplicamos dos cantidades no puede haber menos o más Bueno, sí puede haber más pero menos no Los minutos transcurridos, entonces eso quiere decir que el primer dato son los minutos transcurridos No sabemos todavía porque todavía estamos leyendo el problema Pero sabemos que hay minutos ahí Por, la palabra por indica multiplicación Un cuarto del, fíjate, un cuarto O sea, aquí va a ir una fracción que se llama un cuarto Y luego dice un cuarto y luego aparece una preposición O en este caso esta pequeña palabra del Que significa también multiplicación Es por eso que es tan importante leer y poder traducir muy bien el lenguaje de las matemáticas Porque hay ciertas palabras que aunque tú no lo utilices para ciertas cosas En las matemáticas tiene otro significado Un cuarto del cuadrado, o sea que hay otra cantidad que se va a elevar al cuadrado Por eso dice del cuadrado Del área de interés Quiere decir que lo que está adentro de ese cuadrado es el área de interés Por eso es que lo estamos haciendo de manera pausada Para que puedas comprender exactamente Qué es lo que te está solicitando Y qué es lo que te está diciendo el problema Hasta ahorita no tenemos datos de los minutos transcurridos Ni en el área de interés Pero si leemos un poquito más Dice ahí Si llueve durante una hora En un patio de 4 metros cuadrados ¿Cuántos litros caen? Me está diciendo que hay una hora Que transcurrió Y llovió Obviamente eso no está en minutos Si te fijas por eso es que la fórmula te dice que está en minutos transcurridos Ahí tenemos que realizar una conversión En este caso vamos a ponerle 60 minutos Porque sabemos que en una hora existen 60 minutos Por lo tanto lo vamos a sustituir directamente en esta parte Lo vamos a poner Y luego dice que el patio tiene un área de interés En este caso de 4 metros cuadrados Entonces vamos a ponerle aquí el número 4 Directamente en esos paréntesis Una vez formulada esa parte Ya lo que sigue es realizar las operaciones pertinentes en este caso Que prácticamente se están ejecutando operaciones básicas de multiplicación entre 3 números ¿Recuerdas la jerarquía que vimos en el reactivo anterior? En la pregunta número 1 Por supuesto hay que seguir aplicándola el PEMDAS Entonces primero vamos a realizar los paréntesis Y luego los vamos a ir con los exponentes Aunque en este caso como los 3 tienen paréntesis Quiere decir que tienen la misma jerarquía cualquiera de ellas Por lo tanto primero vamos a resolver lo que hay dentro de Este caso el 60 y el 1 cuarto Como se está multiplicando un entero Que es 60 por un cuarto Recuerda que tú puedes convertir esos 60 en fracción Dividiéndolo entre 1 Y así poder multiplicar ese entero por esa fracción La multiplicación entre fracciones recuerda que se ejecuta de manera horizontal Numerador por numerador Denominador por denominador 60 por 1 es 60 Dividido entre 1 por 4 4 Luego posteriormente realizamos la división Que existe entre ellos Vamos a hacerlo de este lado para que Pues yo creo que va a ser de este lado Porque no nos va a caber 4 ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 60? Digo en el 6 Cabe una sola vez Recuerda que la vamos a hacer cifra por cifra 4 por 1 es 4 Para 6 es igual a 2 Luego 4 En este caso bajamos el 0 Porque no cabe el 2 en el 4 De la siguiente cifra ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? Cabe 5 veces 5 por 4 es 20 Para 20 Que se resta Recuerda que se resta en la división Nos queda igual a 0 Por lo tanto ese resultado es igual a 15 La primera parte es 15 Y luego vamos a multiplicarlo por 4 al cuadrado Que prácticamente recuerda que elevar un número al cuadrado O poner 4 a la segunda potencia Es multiplicar el número por sí mismo Una sola vez 4 por 4 es igual a 16 Y ahora vamos a multiplicar 16 por 15 Ahora quiero decirte algo muy importante en esta pequeña parte En el examen examen 2 Tú puedes utilizar una calculadora básica Eso significa que estas operaciones las puedes realizar de manera rápida y sencilla Sin embargo Te recomendamos Que si las operaciones son muy básicas Como en este caso este tipo de operaciones Ahorra tiempo Y trates de Realizar operaciones a mano O sea trata de hacerlos mentales También porque te ayudará muchísimo Para ahorrar tiempo Hay reactivos que si Como los que vamos a ver más adelante Que si vas a tener que realizar operaciones Pero demasiado largas Ahí si utiliza la calculadora Pero te recomendamos que también para Que agilices tu mente Y que también tengas mucha confianza A la hora de resolver el examen Trata de hacerlos a mano Trata de hacerlos mental también Para que desarrolles esa capacidad Ok No hay otra forma de desarrollar esa capacidad Que practicar Bueno Entonces vamos a multiplicar Dieciséis por quince Cinco por seis es cero Y llevarías tres Cinco por una es cinco Y tres son ocho Vamos a borrar aquí Este tres para evitar confusiones A la hora de De hacer la La siguiente multiplicación Ahí está Uno por seis son seis Y una por una es una Hacemos la suma que existen Entre esos dos números Sería cero Cuatro y llevarías una Una más una dos Doscientos cuarenta Quiere decir que el resultado final Son doscientos cuarenta litros En este caso Que van a caer dentro de ese patio Por lo tanto La respuesta correcta en este caso Es el inciso B La respuesta correcta en este caso De la respuesta correcta en este caso Que van a caer dentro de ese espacio